¡Hola a todos! ¿Cómo están? Yo soy Maki015 y bienvenidos a mi canal. Les cuento que en el video de hoy voy a hacer el tag de qué llevo en mi bolso. Es uno de mis videos favoritos, así que estoy muy feliz de hacerlo. Ya he hecho dos de estos videos, pero fue hace muchísimo tiempo y me estuvieron pidiendo un actualizado, así que aquí está. Siento que las cosas han cambiado un montón, así que espero que les guste y sigan viendo. Voy a comenzar mostrándoles el bolso que más seguido utilizo. Es este de Michael Kors. Les voy a dejar la referencia en la caja de información. El color es como un marrón, así que me parece perfecto porque lo puedo utilizar con lo que sea. Y el tamaño también me parece perfecto, ya que es súper espacioso, le puedo meter un montón de cosas, pero tampoco es como tan grande ni pesado. Entonces sí, aquí pueden ver el bolso, me parece que es súper lindo. Me encanta el diseño, ya que no es como el clásico, que es así, sino ya es un poquito más diferente. Lo único que no me gusta del bolso es que queda abierta, o sea, no tiene ninguna cremallera, así que es un poquito peligroso. Entonces toca estar como cuidando de que nadie te vaya a sacar nada. Y aquí vamos a encontrar estos dos espacios, uno por aquí y este de acá. Y bueno, también este que sí tiene cremallera. Voy a comenzar mostrándoles este espacio que queda justo pegado al cuerpo. Entonces lo primero que vamos a encontrar es una cremallera pequeña. Ahí es donde normalmente meto el celular para que no me lo vayan a sacar, porque eso sí me da pánico que me roben otra vez el celular. Esto es básico, lo llevo a todas partes. Luego la cartera tiene esto para poner las llaves, así que aquí van a encontrar las llaves de mi casa. También tengo mi cámara de vlogs, la tengo en este estuche para que no se dañe. Para las que no saben, tengo un segundo canal en donde subo vlogs día de por medio, así que ya ni a suscribirse. Tengo la Canon G7X y es súper buena, así que se las recomiendo. También tengo esta agendita, aquí anoto todas las cosas que voy a hacer en el día y las voy como tachando. También tengo por aquí este selfie stick y me lo dieron en American Outfitters por una compra que hice. Y me parece buenísimo ya que tiene este cablecito y lo conectas al celular, entonces no tienes que estar cargándolo porque a mí siempre se me ha olvidado cargar el otro. Y también tiene esto como para poner el celular o la cámara, lo que tú quieras. Y esas son como todas las cosas grandes que tengo en ese espacio. En los bolsillitos tengo una crema de manos, ya que es súper importante porque mis manos se ponen súper resecas. Y chicles, ustedes saben que yo amo los chicles y siempre tengo que tener una caja en mi bolso. Luego está este bolsillo con cremallera y ahí lo único que guardo es mi billetera ya que es lo que más tengo que cuidar. Y tengo esta, es negra, es súper sencilla y es de la marca Kenneth Cole. Y me encanta que sea larga para no tener que doblar los billetes ya que eso no me gusta. Aquí en este lado tengo todos mis carnets y como tarjetitas de tiendas y eso. Acá tengo como residuos de cosas que de pronto voy a devolver o que todavía no estoy segura. Aquí guardo el dinero y las tarjetas y acá monedas. En este segundo espacio guardo mis gafas. Las tengo en este estuche que es duro para que no se dañen. Es de la marca Guess y las compré hace poco, me parecieron súper lindas y súper baratas. Como pueden ver son negras así que no las puedo utilizar como con la pinta que quiera. Y sí, esas me gustaron mucho entonces las compré. También tengo esta cosmetiquera y ya les muestro qué tengo adentro. Lo primero que tengo son estos polvos, son de la marca Rimmel y se llaman Stay Matte. Son mis favoritos y son súper baratos. Luego tengo esta brochita que utilizo para los polvos. Luego tengo este labial, es de la marca Maybelline en el color Cinnamon. Es como un cafecito rosado. Y sí, normalmente lo tengo ahí como cuando salgo de afán o necesito retocarme algún otro labial. Luego tengo este mini perfume, pongo mi perfume favorito y lo llevo. Tengo un chapstick, esto también es básico. Tengo una lima. Si ustedes me conocen saben que mis uñas siempre están como rotas. Cualquier cosa que haga se me rompen, entonces necesito esta lima. Si no, me desespero con las uñas rotas. También tengo un cortacutículas. Me desesperan los cueritos, así que siempre tengo que tener un cortacutículas. También tengo un depilador, uno nunca sabe. Entonces sí, tengo este aquí. Y tengo este espejito, es de la marca Byte y me lo dieron con una compra de Sephora, así que lo tengo ahí porque es pequeño. Y también tengo este estuche de curitas. A mí siempre me pasa algo, entonces es mejor tenerlas ahí. También tengo este estuche pequeño y lo que tengo acá son todos los cables que no me gusta tener los regados por la cartera. Entonces aquí tengo el cargador de mi celular y los audífonos. En uno de los bolsillos tengo esta bolsita pequeña en donde guardo aretes en caso de que se me haya olvidado ponerme, como el día de hoy. Entonces siempre es bueno tenerlos ahí. Y en el otro bolsillo tengo este esfero negro, tan para escribir en la agenda. Y lo que más me gusta de este esfero es que la parte de atrás tiene ese como material para tocar el iPhone y para como utilizarlo con... Ay, pensé que no me había caído. Sí, como para utilizar el iPhone. Entonces sí, con eso me gusta como dibujar cositas en Snapchat y eso. Y eso es todo lo que llevo en el bolso. Es estrictamente lo necesario ya que no me gusta que me quede muy pesada. Y bueno, eso fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si fue así pongan deditos arriba y pongan en los comentarios que otros videos les gustaría. Quisiera también suscríbanse a mi canal y si no lo han hecho también al segundo hago vlogs. Estoy haciendo vlogs casi diarios, entonces deberían ir a suscribirse. También síganme en mis redes sociales. Como siempre los links van a salir a cada información. Y eso es todo por hoy. Les mando muchísimos besos. Chao.